Hoy relataremos las biografías de dos grandes personajes que fundaron la escuela Aiyu de Guarizata, que dieron origen al modelo sociocomunitario productivo en Bolivia. Elizardo Pérez y Abelino Zignani que fundaron la escuela de Guarizata. Por cantar, por cantar. En la ciudad de La Paz, pero renunció al cargo porque consideraba que no había compatibilidad con sus principios pedagógicos. Pérez sostenía que la escuela del indio debía estar ubicada en el corazón mismo de las comunidades campesinas. Abelino Zignani nació el 6 de febrero de 1881 en Guarizata, provincia Omasuyos del Departamento de La Paz. Sus padres fueron Tiburcio Zignani y Jacoba Cosme, y tuvo seis hermanos. Contrajo matrimonio con María Quispe Huaypa el 9 de diciembre de 1900, y llegó a tener 12 hijos. Fue labrador, aziero comerciante y educador aymara. Sus primeros estudios formales los realizó en forma clandestina, ya que en esa época no se permitía que los indígenas ingresen en la escuela formal. Realizaba el viaje hasta Huarina, a muchos kilómetros de su hogar, para aprender a leer y escribir, con el que fue su profesor Melchor Yurda. En su juventud completó sus estudios con el doctor Alberto López Mendoza. Entre 1904 y 1909, se puso la tarea de enseñar a los demás indígenas de su comunidad a leer y escribir, lo que le valió la persecución de las autoridades, y su encierro temporal. Cuando salió libre, empezó nuevamente con su tarea. Para las elecciones de 1909, uno de los diputados por el Partido Liberal, Ramón González, en su afán de captar más votos, se enteró del grupo de enseñanza que tenía Ciñani. Se trasladó hasta Guarizata, y les ofreció pagar dos pesos a cada uno, para que votasen a favor de los liberales. Oferta que fue rechazada. Avelino, en sus constantes viajes, se conoció con Elizardo Pérez, en la población de Humupasa, donde quedaron de acuerdo para crear y construir una escuela que pudiera albergar a todos los que querían estudiar. Avelino Ciñani y Elizardo Pérez fundaron la escuela de Guarizata, el 2 de agosto de 1931. La fundación de la escuela es considerada el evento educativo más importante de Bolivia, con el pensamiento de que el indio educará al indio, y como compromiso central se basa en la liberación del indio. El modelo guarizateño se orientaba mucho más a las necesidades culturales, sociales y económicas de las comunidades indígenas, y fue parte de la lucha por la recuperación de tierras de las comunidades de la región. El Parlamento Amauta, como supremo órgano de decisión de la escuela, cuya decisión era abolir la servidumbre y el trabajo gratuito que los indios prestaban al subprefecto, al corregidor y al cura. El presidente Germán Bush, el último en apoyar a Guarizata, decretó que el 2 de agosto, aniversario de Guarizata, fuera considerado como el Día del Indio. La Ley de Reforma Agraria de 1953 fue promulgada un 2 de agosto, y ese día es ahora, por decisión del gobierno presidido por Evo Morales, Día de los Pueblos Originarios. Día de los Pueblos Originals 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 Día de los Pueblos Originals